¿Qué onda banda? Andamos en otro video para el canal, esta vez se me ocurrió compartirles un poquito de como la celebración de año nuevo, digo si desentona un poquito a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en el canal, es un canal completamente de cada videojuegos, pero pues creo que la situación lo amerita, es un día bastante especial, es el, bueno en mi caso aún más, es el primer año nuevo, algo que pasó en otro país, entonces creo que va a estar bastante, bastante interesante, algo que les voy a ir adelantando, digo ahorita apenas voy a este, a tomar el metro, pero es interesante ver que todos los locales de aquí, usualmente están llenos de gente, y ahora está completamente vacío, lo que me hace pensar, que hacia donde nos dirigimos, que ya ahorita verán, seguramente va a haber un buen de gente, pero pues bueno, lo voy a ir haciendo por secciones, los voy a ir compartiendo un cachito de todo, y espero disfruten el video, y nos vemos en un ratito. Vamos a comprar ahora los boletos, no les había enseñado tampoco como hacerlas, compras realmente, ya están prácticamente en cualquier lenguaje, chéquense, les voy a mostrar que incluso metieron en español, las veces pasadas que yo había bajado, no estaba en español, pero pues bueno, ahora ya lo simplificaron bastante, y está en prácticamente cualquier idioma, vamos a viajar ahorita a la Diamond Station, ok, 220, vamos a ponerle dos billetes o más, digo realmente lo simplificaron, nunca hubo problema, porque este, estaba en inglés, entonces es muy 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 sencillo viajar, vamos a ponerle aquí, echamos el billetito, ahorita nos lo da, pero sí me sorprendió, que ya está en español, había poquitas antes, y ahora prácticamente en cualquier estación, este, encuentro una, con, con indicadores en español, está bastante, bastante chido, vamos a ver este lado, vamos a ver entrando ahí, y, vamos a colocar el boleto, no se les olvide tomarlo, andamos ahorita en Asakusabashi, vamos a tener que viajar hasta Daimon, que son, dos, cuatro, seis, siete estaciones, pero pues bueno, ahorita nos vamos, y les cuento a mi idea, era mostrarles un poquito de, como en la celebración de Año Nuevo aquí, por una parte podríamos optar, por irnos a, lo más tradicional, los rituales, las 108 campanadas, visitar algún templo, también estaba la opción, pues irnos al área moderna de Japón, irnos un poco, quizá, los fuegos artificiales de Yokohama, también un poco al cruce de Shibuya, finalmente, opté por irme a más a lo tradicional, sobre todo, porque, pues bueno, todo lo demás es una celebración, muy muy occidental, y pues bueno, al ser la primera vez que iba a pasar un año nuevo, en este país, pues se me hizo una mejor idea, irme a lo tradicional, ver todo, pues los rituales que llegan a hacer en sus santuarios, su comida típica, probar un poquito de todo, sin embargo, hubo varios motivos por los que me tuve que detener, de hacer una grabación súper extensa, entonces lo que van a ver a partir de aquí, pues van a ser una pequeña serie de videos cortos, que les muestran un poco de antes de la celebración, bueno, antes de que llegara el año nuevo, y pues bueno, quizá en otro video, en otro momento, en algún directo, ya les pueda platicar un poquito más a detalle, realmente hay muchos factores que ahorita no permitían, pues hacer un video como tal, primero es que había secciones en las que no eran permitido grabar, digo, nunca faltaba el gringo gandaya que sí se animaba a hacerlo, pero pues bueno, aquí también era cuestión de tener o no respeto en esos momentos, otra, pues también era un poquito el frío que hacías y estaba bastante intenso, entonces estaba como que no era muy conveniente andar sacando la cámara, las grabaciones y demás, y pues bueno, la última también era que era demasiada gente, al final del día, digo, muy poco de lo que van a ver, es siquiera la gente total que ya se alcanzó en momentos finales, porque repito, todas estas imágenes que están viendo actualmente en pantalla, realmente es un previo a medianoche, eran todos los preparativos anteriores, entonces ya lo demás se los contaré en otro momento, pero aún así, pues se me hizo importante subir este video, pues para darles una entremez, una probadita, de cómo se pone, repito, en los lugares más tradicionales de Japón, sin más, comparten el video, espero les haya gustado, y nos estamos viendo hasta el siguiente video. ¡Gracias!